La Cruz Roja Nacional Cesar realizó su tradicional Día de la Banderita con la recolección de recursos entre los vallenatos para sus obras sociales. La atención al adulto mayor, la primera infancia, crecimiento y desarrollo, llevar la prevención a las comunidades. Este líder Flores, director de la Cruz Roja en el Cesar, aseguró que el balance es muy positivo y agradeció a los vallenatos por todo su apoyo. Al momento es un balance positivo, vemos a la gente animada contribuyendo por esta noble causa. Flores manifestó que la entidad viene trabajando en todo el departamento y apoyando acciones sociales y de socorro a favor de la población.